¿Pilson? ¿Pilson? ¿Tú qué quieres en mi vida? ¿Pilson? Respeta y pues mi vida, respete. ¡Ahí está! Mami, mira la cervecita, mami. ¡Ahí está! ¡Ahí la tienes ahí, por ti! ¡Ah, te la evitas! ¡Ahí la tiene la mano también sucia! ¡Désela, désela! ¡Désela, désela, désela, madre, va! ¡Ven! ¡Ahí está! Creo que tan profundos eran. No, no es mucho. Sí, no sé si estar bien es feliz. No, no sé si estar bien! ¡Ahí está! ¡Y la chiva con el vino! ¡Désela, désela! ¡Ahora sí, estoy! ¡Désela! 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 ¡Désela!